Hola, soy Elisa de Bailey, el caballero, y estas son algunas preguntas sobre mí. Por favor. ¿Cuántos años tienes? 24 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 11 de abril. ¿Qué segundo eres? Aries. ¿Qué religión? Católica. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Tienes hermanos? Dos hermanas. ¿Eres casado? Felizmente casado. ¿Tienes hijos? Una niña. ¿Cuántos hijos quieres? Siete. ¿Color favorito? Azul y dorado. ¿Comida favorita? Pizza y tacos. ¿Caricatura favorita? Dragon Ball Z. ¿Película favorita? El Padrino. ¿Autor favorito? Al Pacino. ¿Qué música te gusta? La música romántica, ranchera e italiana. ¿Cantos en la ducha? No. ¿Eres supersticioso? No. ¿Juguete favorito de la infancia? Woody. ¿Tienes mascotas? Una cachorra. Haz una confesión. Recorrieron de varias escuelas. ¿Admiras a alguien? A mi padre. Si no fueras cantante, ¿qué te hubiese gustado hacer? Piloto aviador. ¿Qué te gusta? Los aviones. ¿Qué no derrupo? Las arañas. ¿Caliente o frío? Caliente. ¿Qué prefieres, perder el teléfono o las llaves? Las llaves. ¿Morir quemado o congelado? Congelado. ¿Whisky o vino? Vino. ¿Tequila o cerveza? Cerveza. ¿Oro o plata? Oro. ¿Día o noche? Noche. ¿Andro o cena? Cena. Para finalizar, ¿qué les dirás que gustamos? Que los amo y gracias por el apoyo. Damas y caballeros, soy Echolio Bailey. Están en su casa y estoy a sus pies. Pero no cualquier vino.